No te preocupes, Enar, que ya me voy y no te molestaré más. No se vaya, por favor. Es lo mejor. Que yo no sabía lo que decía. Sí, sí lo sabías, hija. Nada, te he hecho daño y no me lo vas a perdonar. Que no, que lo que dije yo no lo pienso de verdad. De verdad fue por la rabia del momento. Pues esa rabia saldría de algún sitio. Pero no porque yo no la quiera. Si cuando usted estaba en el pueblo y yo aquí no paraba de mentarla y de ponerla como ejemplo para todo. Pues estos días no me lo ha parecido. Me has hecho sentir, pues, como que estorbaba, como que ya no quería saber nada más de mí. Pero porque una cosa es los años que hemos estado en el pueblo y otra muy distinta es aquí en Madrid. No, no entiendo lo que me quieres decir. Pero aligera que pierdo la camioneta. Que no se vaya. Por favor. Solo nos tenemos la una a la otra. Eso creía yo. Hasta que he visto cómo me negabas hasta los buenos días. Perdóneme, de verdad lo siento muchísimo. Pero tiene que entender que es que yo no sabía lo de usted y mi padre. Pero si es que entre tu padre y yo no ha habido nada. Enari, si sigues pensando que, que, que miento, si no me crees, pues... ¿Pues de qué sirve que te perdone? Que no, que es que yo... Que yo no he querido ocupar el sitio de tu madre. Que por si se te olvida, también era mi hermana. Y bastante sufrí yo cuando la perdí. Si eso es lo que le quiero decir. Que usted ha sido como una madre para mí. Y yo ya perdí a la mía. No quiero quedarme huérfana por segunda vez. Pero no llores, criatura. Es que se me parte el alma, por Dios. Tía, si lloro es porque ahora soy una mujer. Y me arrepiento muchísimo de haber sido tan egoísta de pequeña y haberla querido solo para mí. No. Sí, si yo no hubiera sabido... El tiempo no se hubo de volver atrás. Pero usted podía haberse casado con mi padre. Pero no nos casamos. Por tu madre. Por, por, por miedo a perderte. Por... Bueno, te elegí a ti por encima de él. Y no me arrepiento. He sido muy feliz criándote. Y ahora, Alberto, en esta ciudad tan grande, que te mueves a tus anchas como una ardilla tan... Tan guapa, tan lista, con esa colocación tan buena, pues... Me digo... Valió la pena, Fuen. Valió la pena. Yo no sería esa ardilla si usted no me hubiera dado buenas avellanas. Tía, no se vaya. Se lo pido, por favor. Quédese conmigo. No puedo, hija. Por favor. Tengo que devolver al conde. ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta que en el hostal aparecen y desaparecen cosas? Sí. Pues es el conde que se ha venido conmigo del pueblo. Pero menudo sinvergüenza. Mira. Me traje a la Virgen de la capilla porque se estaba llenando de moho. Bueno, pues hasta que no se la devuelva es que no va a parar. Bueno, pero cuando la devuelva... ¿Volverá? Si tú me quieres aquí contigo, yo dejo a la Virgen y me vuelvo. Claro que la quiero, tía. Y la quiero aquí. Vuelva pronto, ¿eh? Que me lo ha prometido. Que tenga buen viaje. Gracias, cielo. ¿Pero qué has hecho, alma de cántaro? ¿Cómo has dejado marchar a tu tía así, de esta manera? Que no, Pelayo. Que no es lo que usted piensa. ¿Cómo que no es lo que yo pienso? Se ha ido al pueblo que tenía que hacer una cosa, pero volverá pronto. ¿Entonces se queda? Tenía usted razón. Mi tía es una mujer maravillosa. Y deme algo de comer, hombre, que al final me voy a la fábrica muerta de hambre. Anda, entra, invita a la casa. Pero bueno. Por los pelos, Pelayo, por los pelos.